hola hola que tal dios les bendiga a todos ustedes les mando un fuerte abrazo es un gusto poder conectarme nuevamente con ustedes queridos hermanos en cristo querida iglesia queridos amigos y hoy voy a continuar con un tema que he estado explicando en las semanas posteriores que ya tengo tiempo desarrollando y bueno quiero explicar un poquito que mi deseo con este tipo de vídeos es a instruir a la iglesia es equiparles como dice la palabra de dios equipar a los santos para la obra del ministerio dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para amarle para servirle para conocerle pero dentro de la vida cristiana existe un proceso de descubrimiento de encontrar qué es lo que la biblia enseña de diferentes temas sobre dios sobre jesucristo sobre la salvación sobre el pecado sobre las cosas de los últimos tiempos y es a veces como un laberinto como navegar un laberinto para saber por dónde está la salida cuál es la respuesta correcta cuál es la posición doctrinal o teológica correcta en cuanto a diferentes temas y ha habido tres temas principales que han ocupado mi corazón el señor para los que me conocen saben ustedes que el señor me dio la oportunidad de ser abogado en méxico de estudiar la carrera de leyes y de poder experimentar en la vida de mis padres que ellos conocieron a cristo el señor los rescató y luego yo conocer a cristo como mi salvador y poder compartir mi fe con muchas personas que me rodeaban incluyendo personas de que tenían otras creencias otras religiones otras sectas o sectas que estaban dentro de engañados dentro de el error y a través de este proceso de caminar con dios he podido adentrarme en la escritura he podido tener el privilegio de equiparme profesionalmente como una persona que estudia teología y he visto la respuesta de muchas preguntas y de muchas confusiones que la gente tiene en nuestros tiempos y creo firmemente que dios está interesado en su verdad dice la escritura nos habla en el libro de judas el judas es uno de los apóstoles del señor escribe una iglesia y dice que tenía gran solicitud o deseo de escribirles acerca de la común salvación pero que le había sido necesario hablar sobre que contendieran ardientemente por la fe que ha sido entregado a los a los creyentes y como cristiano he visto que en nuestros tiempos ha habido tres movimientos que me preocupan el que menos me preocupa es el que más me ha adentrado últimamente que es el de calvinismo y la y digo que menos me preocupa porque aquellos que han abrazado esta posición denominada común o popularmente calvinismo son nuestros la mayoría de ellos si realmente han nacido de nuevo si realmente han creído en jesús para salvación pues son nuestros hermanos en cristo y podemos tener muchísimas cosas en común inclusive podríamos estar en la misma iglesia con diferentes entendimientos de cómo sucede la salvación de las personas el calvinismo está es atribuido este nombre al reformador juan calvino francés que estuvo ejerciendo mucho ministerio en ginebra suiza y él escribió vastos tomos de teología y su entendimiento era el entendimiento monergista o sea de que dios en la salvación solamente dios actúa y como cristianos nosotros creemos que la salvación es por supuesto solamente de dios pero es dios quien en su soberanía determina en las escrituras cuando abrimos la biblia dios determina que la salvación es disponible a todo aquel que cree el evangelio dice pablo a los romanos es poder de dios para salvación a todo aquel que cree entonces nosotros creemos que el calvinismo es una posición errada teológicamente esta es mi posición mi convicción eso sin quitar mi amor y respeto hacia la persona que crea diferente porque dios bien podría haber soberanamente elegido quién iba a ser salvo pero el asunto no es si dios puede hacerlo el asunto es que dice dios sobre cómo salva a las personas y hay que ir a las escrituras lo interesante es que el calvinismo generalmente se presenta como una posición doctrinalmente muy fuerte en cuanto a estar anclada en la teología en cuanto a hacer exégesis del texto bíblico la palabra exégesis significa guiar fuera el significado real que cada pasaje bíblico tiene pero en realidad lo que he estado mostrando en estos vídeos es que cuando analizamos cada versículo bíblico que sostiene como una columna la posición o la convicción calvinista de la salvación es decir creer que dios eligió quién va a ser salvo y que dios dejó que el resto de la humanidad se perdiera sin posibilidad alguna de salvación nosotros creemos que cada uno de esos textos prueba lo contrario y lo hemos visto y usted puede suscribirse al canal de tu iglesia vida o a mi canal de carlos andrés mur y puedes encontrar bajo el playlist o la lista de temas sobre el calvinismo vas a encontrar ahí varios versículos yo les digo de que he estado haciendo ver explicación de versículos claves que sostienen el calvinismo pero también he estado combatiendo una doctrina de nuestros tiempos que se ha arraigado muchísimo en tristemente ha desviado a muchos cristianos que es lo de la posición de raíces hebreas o judaizantes actuales donde ellos genuinamente creen que son el israel de dios y que la torá o la ley del antiguo testamento es una ley bajo vigente para nosotros como cristianos en la que estamos sometidos al grado que debemos nosotros circuncidarnos que tenemos que guardar con 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 apego el shabbat que tenemos que guardar las fiestas de o las festividades judías y lo triste es de que puedes encontrar canales con cientos de miles de suscriptores y con disque testimonios de la gente diciendo gracias a dios que dios me quitó los ojos la venda de los ojos y salí del cristianismo o sea cuentan testimonios de que pensaban que había algo más y en realidad es una posición reciente de 20 años para acá es una posición errada totalmente y es una posición que tiene en contra muchos versos bíblicos y libros bíblicos como la carta a los gálatas segunda de corintios filipenses la carta a los romanos claro que ellos encuentran maneras de hacer de torcer las escrituras y decirte que significa otra cosa que lo que realmente significa y ese es un tema que es cercano a mi corazón que quiero seguir expandiendo y en cuanto pueda voy a seguir haciendo vídeos de ese tema y el otro tema es el tema del catolicismo romano acabo de hacer una serie de dos vídeos y luego presentamos el vídeo completo que se llama de dónde surge la iglesia católica romana y de dónde surgen los protestantes si no has visto ese vídeo es un vídeo lleno de contenido histórico del desarrollo de la iglesia te animo muchísimo a que vayas y te conectes y lo veas y si es de bendición para tu vida compártelo con otros en tu muro porque hay mucha gente que necesita saber esa verdad en nuestros tiempos ha habido algunos sacerdotes o algunos apologetas católicos romanos que lo que ha pasado es que algunos católicos han endurecido su corazón a poder darse cuenta que necesitan la salvación de cristo y en vez de eso han encontrado el refugio en una supuesta iglesia verdadera a través de los sacramentos de la iglesia católica entonces tengamos mucho cuidado de de bueno es necesario más que nada prepararnos para poder compartirle a nuestra familia que se encuentran engañados en doctrinas de los hombres en vez de estar en la libertad de cristo y bueno quiero adentrarme al tema de que tenemos en este en este día que es sobre el calvinismo y quiero de de ahora sí que como dicen la carne de cebrada de cebrar este versículo de juan capítulo 6 cuando tengo la oportunidad de platicar con mis hermanos en cristo calvinistas uno de los pasajes más citados cuando tienes un una plática o un debate o un diálogo con alguien que abraza la posición del calvinismo es sin duda alguna tiene que salir allí juan capítulo 6 verso 44 en juan capítulo 6 verso 44 el señor jesucristo dijo nadie puede venir a mí si no lo trae el padre o si el padre no le trae vamos a verlo este versículo dice así según la versión yo últimamente he estado usando mucho la versión de la nueva biblia de las américas porque la biblia de las américas es una biblia bastante pegada a la estructura del griego original y utilizo la nueva porque es un poquito más sencilla en su lenguaje pero pero en ocasiones voy a la reina valera o utilizo versiones siempre me gusta mucho ir a bible gateway punto com porque ahí puedes encontrar muchas versiones en español me gusta leer la dios habla hoy para contarle historias a mis hijos porque es muy sencilla muy fácil de entender y yo creo que un nuevo cristiano sería una excelente biblia igual a de nueva traducción viviente pero generalmente en mis estudios utilizo mucho la nueva biblia de las américas dice aquí nadie puede venir a mí si no lo trae el padre que me envió y yo le resucitaré en el día final en el día postrero o en el día final ok este pasaje es un pasaje que lo analizas y dices a ver espérame qué es lo que dice aquí nuestro señor jesús dice que nadie puede venir a él o sea nadie puede venir a jesús si no lo trae el padre que lo envió y obviamente que una vez que alguien está en cristo y tiene que se ha arrepentido de sus pecados y que ha confiado en jesús para salvación ha sido sellado por el espíritu de dios como propiedad de dios y dice la escritura que el que está en cristo es una nueva creación y que nosotros tenemos vida eterna una vez que estamos en él entonces dice que eso es la promesa de que dios nos resucitará en el día final entonces nadie puede venir al padre a menos a jesús a menos que el padre le traiga lo que el calvinismo entiende de este versículo es que nadie puede venir a mí dice jesús si el padre no lo eligió y le regenera para poder ser salvo o sea de acuerdo al calvinismo el calvinismo utiliza verdad medias verdades utiliza verdades en las escrituras la biblia nos dice en segunda de corintios 4 4 que el dios de este siglo satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de cristo entonces si la gente se encuentra ciega espiritualmente si se encuentra muerta espiritualmente en sus delitos y pecados entonces no puede venir a cristo es lo que dice el calvinismo a menos que dios le resucite a menos que dios venga a su corazón le regenera el corazón y ya que dios le regenera el corazón pues entonces esa persona puede abrir sus ojos dios le da la fe y esa persona viene a cristo y es salva porque el padre le eligió y lo arrastró o lo trajo sin embargo esta posición calvinista no es la posición de la biblia en sí misma y vamos a ver qué tan sencillo es este texto a la luz de su contexto de lo que habla el señor jesucristo en juan 6 que que es realmente increíble como el calvinismo sigue usando este texto cuando en su contexto no dice lo que ellos creen quiero antes de entrar al contexto y ver juan 6 quiero aclarar algunos puntos en primer lugar en muchos pasajes bíblicos se invita a las personas a venir a dios a venir al arrepentimiento y a venir a la salvación yo creo que esto estos estos puntos que estoy compartiendo son puntos que hasta las personas que son calvinistas que creen que dios sólo eligió algunos y algunos piensan que dios eligió para perdición al resto o que sencillamente eso se conoce como doble predestinación y de hecho eso creía juan calvino la doble predestinación se puede encontrar en sus en su escrito de los institutos de la religión cristiana y pero muchos calvinistas dicen no yo creo que dios todos merecíamos el infierno pero dios eligió salvar algunos para mostrar su misericordia y su gloria y pues dios no es injusto porque él decidió salvar algunos dicen ellos pero aún la gente que es calvinista en muchos pasajes bíblicos se invita a las personas a venir un calvinista diría amén hermano estoy de acuerdo con eso el calvinista más fuerte te dirá que la biblia en muchos pasajes bíblicos se invita se abre la invitación a que las personas vengan al señor o al arrepentimiento se asume en la biblia que las personas pueden venir se asume porque porque se asume porque si no se pudiera venir al señor el señor nunca diría venida a mí nunca diría vengan a mí los que están trabajados y cargados para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna se asume que las personas pueden venir al señor cuando el señor les invita a venir o con o ante esa invitación se hace se hacen invitaciones continuas en la en la a lo largo de la escritura y abiertas a todo el que cree dice la biblia que de tal manera modios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el evangelio es poder de dios para salvación a todo aquel que cree el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación dice el señor jesucristo en otra cosa es que existe lamentación por aquellos que no vienen dice hasta en romano se se repite el esta frase de los profetas donde decía todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor dice el profeta oseas que extiende sus manos a israel para que israel venga el arrepentimiento pero israel no quiere venir al señor a pesar de que era el pueblo elegido a través de del cual vendría la promesa del mesías y existe jesús jesús se lamenta sobre jerusalén y dice jerusalén cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas que estuvieras bajo mi protección bajo mi salvación que vinieras a mí y no quisiste o sea dios quería traerlos bajo su salvación por eso les envió profetas pero los apedreaban y y no recibían el mensaje de dios dice cuántas veces quise juntarte pero no quisiste también vemos que que dios reclama a aquellos que no vienen por su incredulidad los profetas constantemente reclamaban al pueblo por la dureza de su corazón ya desde el libro de deuteronomio se hablaba de circuncidar el corazón de echar fuera del corazón las cosas que eran contrarias al señor porque era un pueblo rebelde el pueblo de israel constantemente dios reclama a aquellos que no vienen y les reclama por su incredulidad por no haber venido al señor por no haber confiado en el señor por no haber creído en el señor entonces a la luz de esta verdad bíblica juan 6 44 nadie no tendría sentido decir que nadie puede venir a mí si jesús lo dijera si el padre no lo eligió para ser salvo porque imagínate jesús nadie puede ser salvo a menos que el padre la haya escogido entonces cuál era el propósito de estar predicando y llamando a las personas a la salvación bueno el calvinista dirá para que a través de la proclamación del evangelio los escogidos respondieran y vinieran a la salvación sin embargo eso es algo es un concepto ajeno a la escritura porque cuando el señor envía su palabra siempre su deseo es que la gente que escucha todos respondan y vengan al arrepentimiento o a la salvación qué es lo que juan 6 44 realmente dice mira ahí pongo un ejemplo de un tren donde a veces ven podemos ver sólo el vagón de juan 6 44 y decimos no pues sí aquí dice que nadie puede venir a jesús a menos que el padre lo traiga entonces significa que nadie puede arrepentirse a menos que el padre le haga creer o lo lo haya elegido o le regenera el corazón para creer pero hay que ver lo que dice antes cuál es el la locomotora que jala ese 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 vagón de tren y qué tipo de locomotora es o de o de tren ya que vemos también el 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 vagón que viene atrás y eso es el contexto ver lo que está adelante y atrás del texto y vamos a ver que en juan capítulo 6 vemos que en juan 6 1 al 15 vemos la alimentación de 5 mil personas donde jesús hace un milagro y alimenta una multiplicación de peces y panes y alimenta 5 mil personas hambrientas que habían venido a escucharlo y ahí vemos que jesús es es como es una señal donde vemos que el señor al multiplicar la comida y alimentar al pueblo dios es el jesús es el alimento que el padre enviado al mundo para que el mundo sea sustentado con la el alimento de dios o con con lo que nos va a dar vida porque la comida es vida te nutre para vivir y vemos que jesús se adelantan los discípulos y jesús anda sobre el mal sobre el mar hace un milagro y llega al otro lado y cuando llega al otro lado jesús empieza a hablarle algunas personas sobre que él es el pan del cielo de qué está hablando jesús el pan de dios el pan que dios envió al mundo y en el verso 6 41 en el capítulo 6 dice que la gente murmuraba entonces de los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo el contexto es que jesús les dijo trabajen no por la comida que perece porque algunos seguían a jesús porque veían que jesús los alimentaba que que jesús proveía el alimento por el cual ellos esforzaban trabajando y tristemente en nuestro tiempo mucha gente busca a dios sólo por los beneficios y no busca a dios por darse cuenta que él es el dador de nuestra vida que él nos ama que dio su vida en una cruz para que seamos de él para que caminemos siguiéndolo a él y hay gente que solamente busca la bendición pero no busca al dador de las bendiciones que es que es dios que sin él no tendríamos nada pero dice que murmuraban o sea estaban estaban diciendo pero qué está diciendo está loco como que él es el pan que descendió del cielo y que el que come su carne y bebe su sangre y vamos a después explicar esto porque muchos piensan que juan capítulo 6 es eucarístico que está hablando de la eucaristía de la transubstanciación en la iglesia católica voy a hacer un vídeo de esto más adelante pero este no es el tema del día de hoy este pero está este es el mismo pasaje jesús está citando o haciendo alusión al capítulo de éxodo el versículo 16 donde el pueblo que dios había rescatado tenía hambre en el desierto y dice que el señor le dijo a moisés voy a hacer que les llueva pan del cielo y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria o sea dios iba a hacer llover pan del cielo que era una especie de pan que se conoce como maná maná en hebreo significa que es porque no sabían que es algunos creen que es algún fruto de un árbol que 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 era altamente nutritivo que dios hizo soplar ese árbol sobre el pueblo y que cayera y que la gente pudiera alimentarse y gracias a ese a ese a ese tipo de de fruto de ese árbol la gente pudo alimentarse y dios les les sostuvo para que no murieran en el desierto y dice dios esta tarde el señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan porque también dios mandó codornices dice pues ya los oyó murmurar contra él es interesante que el pueblo en el desierto estaba murmurando contra dios y contra moisés diciendo nos hizo venir acá a morir de hambre donde está la salvación de dios y vimos su poder pero pero mira en medio camino nos abandona así a veces los cristianos algunos hacen se sienten ante las calamidades de la vida que dios los ha abandonado y murmuran y se quejan de dios y dice que bueno continuando el versículo dice porque quienes somos nosotros ustedes no están murmurando contra nosotros dice moisés sino contra el señor yo solamente soy un siervo de dios dice moisés estoy guiándolos a su voluntad no tienen que murmurar contra mí en realidad ustedes están murmurando al murmurar contra mí están murmurando contra dios quejándose de dios les dice moisés y algo parecido estaba pasando con el señor jesucristo porque el señor jesucristo era la provisión que dios había mandado que el padre había mandado para el mundo pero el pueblo estaba murmurando de jesús o mira sanó un hombre en el sábado pero mira no nos gusta esto de él y estaban quejándose del pan del sustento que el padre en este tiempo estaba mandando para poder darles vida eterna así como el maná fue un sustento que salvó al pueblo de morir porque fue alimento y nutrición así de esta manera jesús era el alimento que dios enviaba al mundo para que a través de su muerte la gente fuera salva y bueno y dice en el verso 15 como los israelitas no sabían lo que era el maná al verlo se preguntaban unos a otros y esto qué es la palabra maná en hebreo moisés le respondió es el pan que el señor les da de comer el alimento que el señor envía bueno volvamos a juan 6 entonces este es el contexto jesús está haciendo alusión en juan 6 de éxodo donde dios envió alimento al el padre dios envió alimento para sustentar al pueblo y jesús está diciendo así como dios envió ese sustento yo soy el sustento ahora que dios ha enviado que el padre ha enviado y dice trabajen no por el alimento que perece o sea no pongan todo su esfuerzo en pensar en voy a voy a seguir a jesús para que nos dé de comer o voy a voy a a desvivirme trabajando porque necesito dinero 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 que claro que es una necesidad pero dice no pongas ahí tu vida entera en hacer dinero cuando lo más importante es tu relación con dios tu eternidad y amar a las personas que dios ha puesto en esta vida que es tan frágil entonces se trabaja no por el alimento que perece sino por el alimento que permanece para vida eterna el cual el hijo del hombre o sea jesús era uno de los títulos de jesús porque siendo dios se vistió de carne y como hombre era un hijo de hombre dice el hijo del hombre les dará y es una alusión a daniel capítulo 7 verso 14 donde un hijo de hombre les dado poder gloria imperio para que todos los pueblos le sirvan bueno dice porque a este al hijo del hombre o sea a mí dice jesús es a quien el padre ha marcado con su sello fíjate es este va a ser un tema bien importante que explica juan 6 44 está diciendo que a jesús es el enviado del padre a quien el padre ha puesto su favor en él que ha puesto que es a quien envió como el mesías para traer salvación dice el verso 29 voy a saltar en algunos versos no lo voy a leer no los voy a leer todos pero resaltar un tema importante que vemos que en juan capítulo en todo el evangelio de juan vemos que los religiosos judíos se creían que estaban agradando a dios o al padre en su forma de vivir porque trataban de guardar la ley o la torá y sin embargo cuando vino jesús muchos de ellos no creyeron en él lo rechazaron mostrando que no estaban realmente en sintonía como el con el padre como ellos decían estar entonces jesús les dijo esta es la obra de dios que crean en el que él ha enviado quieren vivir dentro de las de las obras de dios o del actuar de dios o del poder de dios bueno lo que tienen que hacer es confiar en mí que he hecho milagros que cumplido las escrituras yo soy quien el padre envió la obra de dios es que crean en el que él ha enviado fíjate cómo jesús espera y les recuerda y les invita a que crean esperando que ellos pueden creer no sin no tendría sentido decir ah pero ustedes no pueden venir a mí si el padre no les da creer no aquí lo que está diciendo es que ellos pueden creer en él si si ponen su corazón sensible y si reflexionan en las obras que la he hecho jesús decía si no me creen por mis palabras crean por las obras que hago y dice si yo no hubiera venido y hubiera hecho obras entre ustedes o señales o milagros que nadie jamás habría hecho no tendrían pecado o sea jesús decía que las obras que le hacía podían persuadirles o ser prueba de que él era el enviado del padre para salvar al mundo dicen el verso 40 más adelante y esta es la voluntad del que me ha enviado de quién es el que le envió el padre que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida para siempre vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero fíjate que en juan 6 44 jesús dice nadie puede venir a mí si el padre no le trae y yo le resucitaré en el día final o en el día postrero y aquí repite lo mismo pero está diciendo que es posible que la gente vea a jesús para que todo aquel o sea una invitación abierta todo aquel que cree que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna bueno lo que el texto dice después de juan 6 44 es lo siguiente dice nadie puede venir a mí si el padre no le trae y yo le resucitaré verso 45 dice escrito está en los profetas y serán todos enseñados por dios así que todo aquel que ha oído y aprendido del padre viene a mí fíjate este pasaje es la clave de entender el verso 44 porque van juntos no había división de versículos en la biblia originalmente lo que vemos es que jesús dice bueno primero les dice de que vengan a él que él es el pan que el padre envió al mundo para que todo el que coma lo reciba él o o crea en él tenga viva para siempre tenga vida eterna y dice es que nadie puede venir a mí si el padre no le trae y entonces escrita termina ese verso y sigue este versículo escrito está en los profetas y serán todos enseñados por dios o sea no es nada más que el padre dijo tú sí pero el resto no yo sólo te arrastro a ti porque te elegí pero el resto no no el versículo inmediato explica serán todos enseñados por dios así que todo aquel que ha oído y aprendido del padre viene a mí o sea quién es aquel que el padre trae o arrastra como algunos dicen que el padre trae a los pies de jesús porque nadie puede venir a jesús y el padre no le trae el siguiente versículo lo explica quién es aquel que el padre trae aquí lo dice todo aquel que ha oído y aprendido del padre viene a mí porque si alguien oye y aprende del padre y tiene fe y cree en el padre entonces el padre le revela y le muestra que jesús es el mesías y entonces viene a jesús ese es el contexto el versículo y vamos a probarlo en en lo que sigue diciendo el versículo bueno este pasaje como podemos ver cuando vemos juan 6 44 a la luz del siguiente versículo 45 dice lo opuesto que el calvinismo dice que dice porque dice que todos pueden ser enseñados por dios como está escrito en los profetas y dice que si leen las escrituras y leen los profetas van a ser enseñados por dios por eso jesús decía escudriñen en el capítulo anterior escudriñen las escrituras porque en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna y ellas las escrituras son las que dan testimonio de mí y jesús muchas veces decía que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley en los profetas entonces dice que los profetas dicen serán todos enseñados por dios o sea de las escrituras y las escrituras hablan por ejemplo mikea 52 tú belén éfrata pequeña para estar entre las aldeas de israel de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad o isaías 96 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado dice y el principado será sobre su hombro o sea sobre él reposará el ser un el gobierno o el poder de gobernar como el mesías el descendiente de david y dice y su nombre será llamado dios fuerte padre eterno príncipe de paz entonces ustedes lean los profetas y los profetas como como dice serán todos enseñados por dios y y bueno y si son todos enseñados por dios cualquiera que se acerca al padre y escucha al padre va a venir a mí el que se acerca al padre el padre le va a traer a mí pero ustedes dicen que aman al padre y que tienen una relación con dios porque supuestamente guardan el shabat y la torá y guardan la ley estrictamente pero no ustedes no conocen al padre porque si lo conocieran hubieran creído en mí y por eso es que nadie puede venir a mí a menos que el padre le traiga y el hecho que ustedes no están viniendo a mí es muestra que ustedes no conocen al padre ese es el contexto el corazón de juan 6 44 este pasaje dice que todo aquel que escucha al padre puede venir a él eso eso lo dice el versículo dice el 6 45 todo aquel que ha oído y aprendido del padre viene a mí o sea es posible escuchar al padre y venir a él bueno juan 6 47 continúa el contexto de juan 6 dice en verdad les digo el que cree tiene vida eterna el que cree tiene vida eterna jesús lo dice sabes que el evangelio de juan menciona alrededor de 100 veces el verbo creer es un es un paso es un libro hecho para que la gente sea persuadida a creer y tenga vida ahorita voy a compartirles juan 20 31 pero juan 6 50 vamos a continuar viendo el contexto dice jesús este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera es está hablando jesús simbólicamente diciendo de que el que come de él o sea así como dios envió el maná en el desierto en éxodo a alimentar al pueblo de dios cuando estaban sin alimento y ese pan les sustentó y les permitió no morir y tener vida pues ahora jesús es quien el padre enviado al mundo para que el que lo recibe para que el que tiene una relación con él para que el que cree en él este sea sustentado y tenga vida eterna y no muera y continúa diciendo el verso 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre si alguno me recibe en su vida vivirá para siempre y dice el verso 59 esto dijo jesús en la sinagoga cuando enseñaba en capernaum ok muy interesante quién era la audiencia de jesús una sinagoga de judíos un una un lugar donde los judíos se reunían a recitar oraciones a escudriñar las escrituras era prácticamente la iglesia de los judíos jesús estaba hablando a judíos no necesariamente a sus discípulos aunque más adelante se habla con sus discípulos aquí vemos que los religiosos judíos al ser parte del pueblo de dios se jactaban de conocer al padre y de obedecer la ley pero en realidad rechazaban a jesús el enviado del padre no tenía sentido en mateo 3 9 jesús les había dicho no piensen que pueden decir tenemos abraham por padre como abraham somos descendientes de abraham el pueblo elegido de dios y tenemos la torá tenemos la ley de dios significa que vivimos en la verdad y conocemos al padre y agradamos al padre y estamos en dios pero en ti jesús no creemos y hasta lo acusaban de ser nacido de fornicación precisamente por el nacimiento virginal de nuestro señor jesucristo nacido de una inmoralidad lo acusaban inclusive en el talmud un texto judío del de a partir del siglo segundo vemos una acusación contra el señor jesucristo de esta manera blasfema entonces lo que lo que está diciendo juan el evangelio de juan el tema es que jesús es el mesías enviado por el padre es el tema y propósito de todo el evangelio de juan de todo el libro de juan miren cuando juan termina queridos amigos hermanos termina con estas palabras y muchas otras señales hizo también jesús pero éstas se han escrito las que están aquí en este evangelio de juan se han escrito para qué para qué se escribió el evangelio de juan para que crean que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre el propósito de juan fue escrito para persuadir a los hombres que crean para darnos el registro de los milagros que jesús hizo de las palabras de sabiduría que jesús habló para que cuando tú y yo leemos las escrituras la fe viene por el oír el oír por la palabra de dios en nosotros crezca la confianza en dios la fe y nos demos cuenta cuánto nos ha amado a dios y confiemos y creamos en él entonces ese es el propósito del evangelio de juan que creamos y desde que comienza juan comienza diciendo de que el verbo la palabra estaba con dios y la palabra era dios y esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros dice en el verso 9 esta es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra todo hombre o sea jesús venía a este mundo y la luz de jesús alumbra no sólo aquellos a quienes el padre quiera traer sino a todo a todo hombre a todo el que el que esté listo para ver esa luz y esté dispuesto a responder a la invitación de dios en juan 1 11 al 12 dice vino a lo que era suyo el pueblo de israel pero los suyos israel no lo recibieron más a cuántos lo recibieron a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de dios de ser hechos hijos de dios entonces qué dice juan 1 11 al 12 quién es el que se convierte en un hijo de dios aquel que el padre trae solamente por supuesto pero es aquel que pone su fe en dios que responde a su mensaje que va al padre y el padre le muestra a jesús y es a los que creen en su nombre les da el derecho de ser hechos hijos de dios quienes pueden ser hechos hijos de dios todo el que cree en en el nombre significa en su persona entonces juan 6 44 está hablando de cómo jesús es el enviado del padre la identidad de jesús es el asunto en cuestionamiento en juan 6 el asunto no es es cristológico es es una acerca de la doctrina de quién es jesucristo no es soteriológico no es acerca de la doctrina de cómo salva dios a las personas cuando jesús dice nadie puede venir a mí si el padre no le trae atrás de eso existe una confrontación estaba hablando en la sinagoga una confrontación a los judíos de decir ustedes dicen que buscan al padre pero en realidad no conocen al padre porque no porque si conocían al padre hubieran venido a mí pero nadie puede venir a mí a menos que el padre no le traiga eso muestra que ustedes no están con el padre es lo que jesús estaba hablando en un asunto cristológico estoy terminando queridos hermanos sólo quiero leer algunos versos más para mostrar este tema que es como un hilo que va por todo el evangelio de juan mostrando la identidad de quién es jesús en juan de hecho en en el evangelio de juan se habla los los siete yo sois yo soy la luz del mundo yo soy el pan que descendió del cielo yo soy la resurrección y la vida jesús hace declaraciones de su identidad y después muestra a lo mejor muestra quizá algún milagro como yo soy la luz del mundo y da la luz a un ciego y yo soy el pan que descendió del cielo y acababa de multiplicar los los panes y alimentar a cinco mil personas los milagros validan su identidad y son escritos para que nosotros creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre y en juan 3 35 al 36 dice el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano o sea está jesús diciendo yo no vine por mi propia cuenta yo soy el enviado de dios al mundo para salvar al mundo el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él entonces el padre ha entregado todas las cosas en jesús y el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no cree en el hijo fíjate lo que sucede que el padre dios dios no le dará vida eterna y la ira de dios el justo enojo de dios contra nuestros pecados está sobre nosotros porque no estamos bajo cristo quien es el que va a llevar nuestros pecados entonces no pueden los judíos decir si estamos agradando al padre pero no creemos en ti y ahí y hasta buscaban piedras para pedrear a jesús que se ve este tema en el evangelio entonces vemos en juan 5 23 dice para que todos honren al hijo así como honran al padre o sea dices honrar al padre entonces honra al hijo a quien el padre envió el que no honra al hijo el que no valora entrega su vida a confiar en en la obra del hijo de dios que vino a rescatarnos de nuestros pecados el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió o que le envió entonces vemos que este otra vez que este es el contexto de juan 6 44 por eso dicen nadie puede venir a mí si el padre no le trae mostrando de que ellos decían que estaban con el padre pero en realidad no estaban agradando al padre porque no estaban agradando al hijo no estaban confiando honrando al hijo juan 5 36 dice las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí todos los milagros que jesús había hecho de que el padre me ha enviado otra vez el tema constante de juan es el padre me envió el padre me envió las obras que el padre me envió hago hablo lo que el padre me ha dado para hablar y juan 5 37 dice y el padre que me envió ha dado testimonio de mí pero no han oído jamás su voz otra vez te fijas este pasaje es buenísimo porque explica nadie puede venir a mí si el padre no le trae porque es que ustedes no han venido a mí porque el padre no les ha traído porque es que el padre no les ha traído porque no los eligió para salvación no por la incredulidad y dureza de corazón de ustedes porque no han oído jamás su voz porque el padre mismo ha validado mi ministerio con los milagros y las obras portentosas que ha hecho a través de mí entonces el padre que me envió ha dado testimonio de mí hasta una voz escuchó en su bautismo y dijo este es mi hijo amado en quien estoy complacido y también en la transfiguración con pedro jacobo y juan dice el padre ha dado testimonio de mí pero ustedes no han oído jamás su voz dice el verso 39 ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son las escrituras las que dan testimonio de mí verso 40 ustedes pero ustedes sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida que interesante porque jesús no está diciendo no pueden venir a mí sino está diciendo no quieren jesús no dijo que no podían jesús dijo que no querían o sea el padre les reveló en las escrituras quién es jesús jesús hizo milagros que nadie hizo pero ellos tenían endurecido el corazón y no querían venir al señor entonces ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida o esa vida que el padre ofrece juan 5 43 yo he venido en nombre de mi padre y no me reciben porque es que el padre no les trae a ellos porque no conocen al padre si conocieran al padre el padre hubieran recibido a jesús y hubieran creído en jesús juan 8 18 el 19 el padre que me envió da testimonio de mí no me conocen a mí ni a mi padre si me conocieran a mí conocerían también a mi padre te fijas o sea el punto es que ellos diciendo que conocen a dios porque guardan la ley porque son del pueblo de israel no conocían a dios porque no había en su vida un corazón sincero en estas personas que jesús estaba confrontando no había un corazón sincero para con dios eras era solamente una apariencia de religiosidad pero en su corazón no había sinceridad si hubiera sinceridad entonces hubieran creído en jesús y el padre al honrar al padre y tener comunión con el padre el padre les hubiera revelado y mostrado quién es realmente jesús pero ellos no querían ver tenían endurecido el corazón y no honraban al padre juan 8 54 es mi padre el que me glorifica de quien ustedes dicen él es nuestro dios hermanos este es el contexto de juan 6 44 si se fijan les mostré que hay un hilo que traza todo el evangelio de juan sobre todo en esta sección y muestra la incredulidad de muchos judíos de no creer en jesús diciendo que supuestamente ellos honran al padre ese es el tema que vemos y en ese contexto se puede explicar el versículo de juan 6 44 juan 7 17 dice el que quiera hacer la voluntad de dios o del padre conocerá si la doctrina es de dios o si yo hablo por mi propia cuenta cuál era el requisito para poder conocer si jesús venía de dios querer hacer la voluntad del padre ellos no querían hacer la voluntad del padre aunque de labios para afuera decían él es nuestro dios entonces dice conocerán si la doctrina es de dios o si yo hablo por mi propia cuenta estamos terminando entonces vamos a concluir juan 6 44 dice nadie puede venir a mí si no lo trae el padre que me envió hay un pasaje que el mismo juan escribe pero no en su evangelio de juan sino en su carta en primera de juan que otra vez vemos en el corazón del apóstol juan este tema que arde en su corazón dice todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre o sea ustedes judíos volviendo al contexto de juan 6 dicen que tienen al padre dicen que aman a dios le llaman su dios pero ustedes han negado al hijo que dios envió al mundo para salvarles al pan que descendió del cielo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre entonces el asunto de jesús cuando jesús dice nadie puede venir a mí si el padre no le trae no es ponerte los lentes calvinistas y decir oh si nadie puede ser salvo a menos que dios lo eligió ese para nada es el asunto el asunto de juan es que es es mostrar la incredulidad de hombres religiosos que decían agradecían conocer al padre y agradar a dios y en realidad no conocían a dios porque habían despreciado a jesús y es en ese contexto en que el padre para venir a jesús les tiene que traer mostrando de que tiene que ser personas sensibles a dios en en sintonía con dios que buscan agradar a dios y si buscan agradar a dios van a haber visto que lo que jesús hablaba eran palabras de sabiduría eran las escrituras eran milagros y portentos que nadie había hecho y entonces iban a decir sí así como nicodemo que fue a ver a jesús de noche y le dijo nadie puede hacer lo que tú haces y dios no está con él porque es esto porque nicodemo escuchaba al padre nicodemo era un hombre sensible al padre y vio lo que jesús hacía y tenía un conflicto en su corazón porque sabía que sus colegas religiosos rechazaban a jesús y fue en la noche en juan capítulo 3 a ver a jesús bueno entonces en primera de juan 2 23 dice todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre ese es el asunto de juan 6 44 el contexto de juan 6 44 es que jesús es la provisión del padre el pan que descendió del cielo a través de su vida que él vino a nosotros y dio su vida en la cruz es nuestro sustento espiritual para que al confiar en él tengamos vida eterna eres la provisión del padre y si los religiosos judíos realmente estuvieran escuchando al padre vendrían a jesús ese es el punto de juan 6 44 juan 6 44 en otras palabras dice los que verdaderamente aman al padre él el padre los traerá o confirmará quién es el hijo quién es jesús y entonces podrán creer en él y los que no reconocen a jesús no conocen al padre aunque digan que es su dios y los que aman al padre reconocerán a jesús pues es él a quien el padre ha enviado este es el contexto de juan 6 capítulo 44 espero que lo hayan entendido muy muy sencillo verdad no es lo que el calvinismo dice que es es muy sencillo la posición calvinista no puede ser cierta a la luz de todo el evangelio de juan que fue escrito para que de tal manera amo dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna no es todo aquel que el padre eligió o todo aquel que que el padre quiera traer sino para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y el propósito del libro hizo muchas señales pero éstas se han escrito para que crean que jesús es el cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre bueno espero que haya sido de mucha bendición si fue de bendición para ti este este vídeo te animo por favor a que lo compartas y se lo envíes a alguna persona que quizá te ha mostrado este texto en algún diálogo que has tenido con algún calvinista espero que les sirva a nuestros hermanos calvinistas para reconsiderar que juan 6 44 no pasa la prueba a la luz de su contexto y a la luz de toda la carta de juan de decir lo que ellos dicen que dice es juan 6 44 sencillamente es la explicación de que los judíos decían amar al padre y conocer al padre pero en realidad no lo hacían porque no habían venido a los pies de jesús porque si honraran al padre entonces el padre los hubiera traído pero no tenían comunión con el padre eso es todo lo que juan 6 44 dice y el mismo contexto dice de que serán todos enseñados por dios y constantemente hace invitación a que la gente venga y crea bueno espero que sea de mucha bendición es muy claro el contexto les mando un abrazo fuerte gracias por haberse conectado déjame tus comentarios aquí abajo en el vídeo si fue de bendición para tu vida si hubo algún aspecto que te aclaró por favor compártelo con con todos nosotros les mando un abrazo que dios los bendiga grandemente y continuamos en contacto hasta luego